¡Así es! ¡Toda la historia completa y explicada de Lazy Flash Games en 10 minutos! ¡Qué bonitos son los juegos Flash! Bueno, la verdad es que no. O sea, la mayoría estaban todos culeros, solo tenías que presionar un botón y ya, pero oye, se les tiene mucho cariño. ¿Eran el principio de los juegos en internet? De cuando eras chavo y lo primero que buscabas en internet era juegos.com. Y tanto cariño que páginas como Newgrounds, donde salió el famoso juego del Friday Night Funkin, son bastante queridas por la comunidad. Sin embargo, como todo en la interneto, había juegos bastante extraños. De esos juegos que recuerdas haber jugado, pero que nunca supiste cómo se llamaban y al día de hoy jamás has vuelto a encontrar. Y eso nos lleva a los juegos del día de hoy, los juegos de Lazy. Y miren, yo no tenía conocimiento de estos juegos en lo absoluto. Pero estaba bien a gusto, comiendo pizza en la cama, en compañía de mi esposa, mientras veíamos videos del YouTube y ya saben, objetivos en la vida. Y entre los videos del Kristoff quejándose de las películas, que nosotros también nos quejamos, y del buen Gemu haciendo cosas en Japón que jamás podríamos hacer, nos apareció un video del buen Yoshimitsu sobre estos extraños juegos. Así que me interesó el tema y por eso decidí de igual forma hacer un video al respecto con mi típica forma de narrar los videos. De igual forma recomiendo el video de Yoshimitsu que le da ese toque de terror que a mí no me sale. Aunque luego cuando hago mis shorts me dicen que mi voz es bastante creepy, pero bueno. Dale like a este video y suscríbete para ver cuánto tiempo tardamos en llegar a los 2 millones de suscriptores. Yo soy God of Coffee, mejor conocido como El Calvo, y comenzamos. Y toda esta historia comienza en el primer video llamado Lazy's Wardrobe. O sea, el guardarropa de Lazy. Juego flash perdido del 2006. Y bueno, cabe aclarar que así como los videos de terror analógico que hemos traído a este canal, como los VHS y los Backrooms, este juego en realidad nunca existió. Simplemente son unos videos con el propósito de entretener y aterrarnos un buen rato. Ya saben, de esos videos ideales para no dormir. Aunque eso sí, cuenta con temas sensibles, así que advertidos están. Pero bueno, en este primer juego en formato flash debemos de ayudar a Lazy, ya que nos dicen que ella irá a un picnic en la mañana, de compras en la tarde y a una cita en la noche. Así que nuestro deber es elegir la mejor ropa que Lazy debe usar para cada ocasión. Y mira, si nada más de eso tratara el juego, no estaríamos hablando de él, obviamente. Tiene que tener algo aterrador. Y sí, en efecto, ya que en esta primer pantalla, justo antes de comenzar a jugar, por una breve fracción de segundo podemos ver una imagen negativa de Lazy diciendo que la ayudemos. Y no precisamente ayudarle en la cuestión de decidir su ropa, sino de algo más. Pero bueno, aquí tenemos la típica sección estilo corazón de pelón, digo corazón de melón, donde tenemos que elegir la ropita de Lazy. Y una vez con la ropa perfecta, Lazy aparece en el parque. ¡Ay, qué bonito! Si no fuera por esa maldita cara creepy que aparece en el fondo, la cual al final dice, te quiero, Lazy. ¿Qué demonios es esto? ¡I love you! Bueno, tengo que volver a elegir la ropa de Lazy para la tarde. Y mientras estamos jugando, la música se detiene por completo. Podemos escuchar un teléfono y luego escuchamos la voz de un hombre que suena como un completo acosador, el cual dice que no puede esperar para ver a Lazy en la noche. Y al terminar la llamada, pasa lo siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ¿qué carajos está pasando aquí? Bueno, pues aquí el juego parece buggearse, vemos a Lazy de compras, pero desaparece de inmediato con un texto pidiendo nos ayuda y luego nos menciona que él la va a matar. Con eso pasamos a la noche donde la música sigue sonando bastante creepy, se escucha que llaman a la puerta y te dicen que tienes un regalo en el peldaño. Cosa que... Luego de eso, se escucha el tipo diciéndote que él te envió el regalo y que le abras la puerta, aunque es tu último, te lo dice prácticamente gritando. Así que continúas jugando y Lazy te pide que por favor no la dejes ir afuera. Y si la dejas salir, ella te dirá ¿Qué has hecho? Con eso solo se escuchan unos gritos y obvio, las siguientes imágenes no las pondré porque son algo fuertes. Solo diré que lo que se muestra son partes del cuerpo de Lazy. Y al final sale la cara de este tipo loco diciendo que se la comió para así estar junto a ella. Vaya juego tan más perturbador. Pero aquí no termina la historia. Ya que tenemos el segundo video. Lazy Dinner. O sea, el restaurante de Lazy. Perturbador final secreto encontrado en un juego Flash del 2007. Y bueno, en esta ocasión tenemos un texto de alguien escribiéndonos que ya había jugado este juego hace bastante tiempo y encontró un final bastante inquietante. Así que nos lo va a mostrar. El final. Y bueno, empieza el juego. Nos dan la introducción diciéndonos que Lazy abrió su restaurante y necesitamos ayudarla a preparar deliciosos platos para los clientes. Y bueno, básicamente tenemos el gameplay donde Lazy nos pide un ingrediente y debemos de colocarlo en el bol. Hasta ahí, todo bien. Pero la persona que descubrió esto nos dice que si dejamos que el tiempo pase podemos encontrar algo bastante inquietante. Y esto es lo que sucede. Y aunque no me lo creas, esto no es lo más aterrador. Ya que al final lograste conseguir hacer el plato. Así que toca la parte donde le tienes que dar de comer a los clientes. Y si sigues jugando el juego normal la persona que descubrió esto te dice que después de tres días obtendrás el final normal donde vemos que Lazy logró tener un restaurante exitoso. Pero qué pasa si no logras completar el platillo el primer día. Bueno, tenemos nuevamente la secuencia creepy que ya habíamos visto acompañado de un screamer con esta imagen aterradora donde se ve a Lazy y un rostro bastante extraño llamando al jugador tonto, inservible y lento. Lo normal que te dicen tus padres cuando se enojan por cualquier cosa. Y bueno, pues como no hay comida, no hay clientes. Así que nos sale una imagen de Lazy toda triste diciéndonos que mañana será otro día. Y después de eso vemos unas imágenes del restaurante y el camino de Lazy a su casa donde ella nos dice que el restaurante es lo único que tiene y que en caso de fracasar no tendrá otra opción más que... Bueno, ya saben, ¿no? Lo que hace Sayori en Doki Doki. Y si en el segundo día hacemos lo mismo de fallar pasa lo siguiente. Y si, como ves, todo se vuelve cada vez más aterrador. Viendo esa imagen bastante tétrica diciéndonos fallaste una y otra vez, así como un pequeño recorte y una imagen de una casa donde se ve un rostro bastante aterrador. Y con eso, nuevamente, no hay clientes y cuando aparece Lazy nos aparecen otros mensajes diciendo de por qué la gente no puede esperar 3 minutos por su comida. Está como cuando pides del Uber que no puedes esperar ni 20 minutos a que llegue. Pero bueno, ella nos dice que en su trabajo está haciendo lo mejor y que ya casi no tiene dinero ni para vivir. O sea, cualquiera en Latinoamérica nos representa esa frase. Y al final ella nos dice que no es justo y que los odia a todos. Para así, con esta cara creepy, decir que se vengará de ellos dándoles algo especial para comer. Y es así como ahora todo se vuelve bastante perturbador. Simplemente los ingredientes son cosas no aptas para decir aquí en un video de YouTubis. Y conforme agregas estos ingredientes al plato principal notarás varios textos de los cuales no se entiende casi nada. Pero lo peor es el ingrediente final. El cual es este sujeto que vemos en una cinemática a tonos grises como voltea la pantalla. Y bueno, tenemos un plato bastante grotesco resultado de todo esto. Por un breve segundo, cosa de nada, aparece la imagen de Daisy diciéndonos que hizo un buen platillo y que en caso de ser necesario hay que obligar a que el cliente se la coma. El platillo. Y así vemos como todo se vuelve bastante tétrico mientras los amigables clientes de antes se transforman en estos seres aterradores que comerán lo que sea que les hayas preparado. Y al final se nos dice que el restaurante fue cerrado por problemas sanitarios, obviamente. Y vemos a Lacey fuera del restaurante diciendo que... eso es todo. Así que vemos a Lacey tirada a mitad de la calle completamente morida. Se muestran otras imágenes rápidas que por si las dudas no voy a poner. Y con eso termina este segundo juego. Como ves, ambos juegos son bastante perturbadores aunque la única relación que tienen el uno con el otro es la protagonista Lacey y como en ambos juegos ella termina mal. Pero como digo, estos juegos nunca existieron aunque gente asegura haber jugado algo similar. Así que si quieres ver los videos originales o el video de Yoshimitsu lo tienes en la descripción para que los veas con un tono más escalofriante del que yo puedo dar. Y si este video te gustó dale like y suscríbete. Quiero agradecer a los hermosos miembros del canal. Ya sabes que si me quieres apoyar como miembro del canal y aparecer en esta parte del video no olvides pulsar el botón de unirte. Te invito a ver alguno de los videos que se muestra a continuación y dicho sea todo esto ¡FIN! 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 ¡FIN!